El mundo del ciclismo se viste de luto tras haber sido arrollado este domingo Germán Chávez cuando se movilizaba junto con su padre entre los municipios Chocontá y Villapinzón. Los hombres fueron arrollados por un camión, quien supuestamente habría sufrido un micro sueño y posteriormente invadió el carril contrario arrollando a Germán Chávez y a su padre. Como resultado del accidente, el ciclista de 28 años perdió la vida en el sitio mientras que su padre murió tres horas después en un centro clínico.